El hermoso sería el día en que Cristo volverá y nos lleve con él a volar. El don ángel es un gran y nos lleve a la ciudad donde cantos y penas sabrán. Hoy nos vengo a gritar, a gritar en la ciudad y al amor celestial, un gran arco en volar. Al cordero en morado que su sangre ha derramado para hacernos unimos de Dios. Si la vida es difícil, tan difícil caminar, ni la pena nos parece fallar. Solo debes jugar hacia el norte de la ciudad donde Dios nos promete salvar. Hoy nos vengo a gritar, a gritar en la ciudad y al amor celestial, un gran arco en volar. Al cordero en volado que su sangre ha derramado para hacernos unimos de Dios. Queremos sobre aquellos los que han triunfado ya y con seres queridos estar. Hoy nos vengo a gritar, a gritar en la ciudad y al amor celestial, un gran arco en la ciudad y al amor celestial, un gran arco en la ciudad y al amor celestial. Un gran arco en la ciudad y al amor celestial, un gran arco en volar. En la ciudad y al amor celestial, un gran arco en volar. Al cordero en volado que su sangre ha derramado para hacernos unimos de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!